Comentamos que la embajada de los Estados Unidos se informó sobre el proceso que deben de seguir todos los salvadoreños que quieran trabajar de forma temporal en esa nación. Los salvadoreños están aplicando a las visas de trabajo H2, con las que podrán viajar de forma legal y temporal a los Estados Unidos. Cada año ese país dispone de unas 66 mil visas para trabajadores de todo el mundo, pero reserva al menos 10 mil para habitantes de los países del Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras. El programa está diseñado para darle oportunidades a compañías en Estados Unidos que requieren más empleados, traer gente de afuera del país para que puedan trabajar en diferentes rubros, como ya hemos escuchado, en la agricultura, pero también en servicios. Y es importante resaltar que Estados Unidos le pone un mayor énfasis a estas oportunidades para la región de Centroamérica. Según la embajada de Estados Unidos en El Salvador, en el periodo 2021-2022, ese país norteamericano otorgó visas a 4 mil 221 trabajadores salvadoreños, un 250% más que en el periodo 2020-2021, cuando se benefició a 1 mil 224 personas. Trabajos con una duración promedio de siete meses. En caso de realizar una labor destacada y cumplir con requisitos, los salvadoreños incluso podrían seguir optando por más oportunidades de este tipo. Ojalá primero Dios fuera seleccionada para ir a trabajar a otro lado, lo voy a aprovechar, claro que sí, porque aquí está bien la situación y está bien bonito todo lo que están haciendo, ayudándole a los salvadoreños a seguir trabajando para que le ayuden a nuestra familia, a la familia. El jueves de la semana pasada fui a recoger mi pasaporte a Joven 360 y ya avisado. Es una bendición y una gran oportunidad que me están brindando. Hay muchos requisitos que se deben cumplir como parte de este programa, como ser mayor de 18 años, no tener antecedentes penales, de migración irregular o con Procuraduría General de la República. Además, al finalizar el contrato con la empresa, el empleado salvadoreño tiene la obligación de regresar al país. Pero si el trabajador no cumple con esas reglas y desaparece, por ejemplo, allá, definitivamente entra allá como una persona que no está documentada en los Estados Unidos y está sujeto a que si lo encuentran lo deporten de regreso. Entonces esa persona ya no puede participar nunca más en ninguno de los programas que tenemos. La aplicación en alguno de los dos programas, ya sea el de Agricultura con la visa H-2A o el de otros servicios como Pesca, Turismo, Jardinería o Restaurantes con la visa H-2B, debe hacerse a través de un formulario en el sitio web www.usaempleosb.com. Un proceso completamente gratuito. Néstor Hernández, Noticiero Hechos.